Tengo una invitada a cantar, hoy me la presentaron. La verdad que me impresionó su talento, ella nació en Perú. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a Pamela, va a cantar conmigo una canción. Gracias. Frente al mundo cruzo el cielo, estás conmigo en cada vuelo. En tu red podré confiar, siempre a salvo de la gravedad. Subo lento sin mirar atrás. Y por el mundo nos metemos en la ciudad. Todo, todo por este amor. Todo, todo por este amor. Vive junto a tu corazón. A un minuto del sol. Y tú me das el equilibrio. Lo que dices no es sentido. Qué pequeño es el dolor, si lo vives sin ningún temor. Subo lento sin mirar atrás. Viajo por el aire, me recuesto sobre la ciudad. Todo, 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 todo por este amor. Todo, todo, todo por este amor. Vive junto a tu corazón. A un minuto del sol. Todo, todo por este amor. Todo, 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 todo por este amor. Vive junto a tu corazón. A un minuto del sol. Yo me detengo en la mitad del abismo. Y puedo aceptar lo que he vivido contigo. Todo, todo, todo por este amor. Todo, todo por este amor. Todo, todo por este amor. Todo, todo, todo por este amor. Todo, todo por este amor. Libre junto a tu corazón. A un minuto del sol. Que se escuche pavelas.